En su boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, mordí del deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo Quiero pasar la boca en un BM pa' poder tenerla ante cuatro paredes Ya no es lo mismo que te muestran las redes, ¿a qué se debe? Yo sé que quieres, pítate el lujo de viaje, yo tele Saliré en repita y saliré en la tele Una niña que me atrapó en sus redes, ¿a qué se debe? Ella pide que me quede, no me la quiero llevar Empezó su juego y no sé cuándo va a terminar En su trampa caí la manzana, mordí del deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo Ella como Eva, yo como Adam Nadie se la lleva, pocos se la dan Cuando se le pegan es como un imán Y manda la mierda al que quiera flasher Lo que su gatita creó en un filtro bueno y el toque se la se pido Ella tiene que salir con portaguas porque le están lloviendo los likes Ella es una bitchy pero la vi primero con una cara que victor No, 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 no En su trampa caí la manzana, mordí del deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Deja, déjame tranquilo Deja, déjame tranquilo Deja, déjame tranquilo No quiero discutir Mucho menos estar contigo No quiero tu calor Estoy acostumbrado al frío Esto ya no es lógico Se volvió tan tóxico Yo quise salvarte Tu amor es tan gótico El día estaba soleado y cambiaste el pronóstico Así que déjame tranquilo Tú te manejaste mal Y en cuanto a mí Oh my God, I can't stop No puedo sacar de acá Esa girl que me está volviendo loco en verdad Aprendí a volar, voy directo a California No supe más nada a qué me dijo el obvio Es hora de borrar tus chicas en mi memoria Estar triste es más fácil en first class Que aprendí a volar, voy directo a California No supe más nada a qué me dijo el obvio